hola bienvenido a este canal yo soy melisa y hoy te traigo un haul de sheen y bueno pues hace unos como unos tres vídeos les subí un haul donde les decía que había hecho un pedido y me lo habían dividido en dos entonces estas dos prendas que les voy a enseñar eran de ese pedido pero no me había llegado la segunda parte entonces aquí se las voy a estar mostrando y es esta blusa muy larga tiene aquí este bolsito de corazón que es de una tela satinada es color negro y pero las líneas son azul marino bueno yo las veo azules esto está ya ese y van a estar viendo aquí en la imagen como me quedo es una blusa que especifica y que es oversized entonces pues tomen eso en cuenta si la quieren pedir la tela es como no es algodón eso es como poliéster y pues si queda grande yo creo que a pesar de que yo o sea me agradaba la idea de que quedara grande yo quería como hubiera quedado más a gusto si hubiera pedido una xs no recuerdo si había en la página xs pero pues bueno pedí esta si me gustó ya la usé y pues todo bien aunque creo que si en el calor va a ser un poquito pues incómoda por el tipo de tele y pues porque es de manga larga entonces es más como para estas fechas que todavía no hace tanto calor o ya como por otoño que empiece a bajar el calor y esa blusa me costó trescientos setenta y cinco pesos pero acuérdate que en jean si tienes cupones o hay algún código de descuento pues te va a costar este es el precio sin un sin los descuentos pero generalmente en jean pues siempre hay descuentos o seguimos alguna youtuber que tenga algún código de descuento y luego esta blusa esta perdón falda que es larga llega como a media pierna creo y esta es una falda que se abre totalmente no tiene ni zipper ni botones se abre así y pues igual es una tela súper delgadita es una es una tela de poliéster a ver bueno dice que trae 5% expandes pero la verdad pues yo no noto que tenga expandes pero me gustó me gustó mucho esta ya ese también y yo había visto otra falda y en jean nada más que y bueno yo había visto otra falda parecida porque andaba buscando así como esta este estilo del color y las manchitas y esa otra que vi traía una blusa pero pues ya cuando la quise comprar ya no no estaba disponible entonces pues pedí esta y la verdad es que si me gustó muchísimo y esta falda me costó 350 pesos te repito sin descuentos y y pues es casi seguro que vas a encontrar algún descuento ahí entonces pues te saldría aún aún menos ese precio también pedí estas cortinas de luces que la verdad yo pensé que era diferente yo creí que era pues este es este alambrito súper delgadito con una mini luz led y yo creí que era un es un cable un poco más grueso que también está en jean pero pues yo me equivoqué y pedí esto que la verdad pues pues hace la función no y y está bien y por el precio que pagué pues aún más de esta cortina me costó 185 pesos sin descuentos y pues bien trae nada más un para conectarlo no trae el adaptador de a la corriente eléctrica tú tendrías que tener un cuadrito como los cargadores de celular pero pues muy bien y aquí te va a estar apareciendo un vídeo de otras luces que pedí eso es una tira de luz led que mide tres metros también trae el conector trae el conector igual que esta cortina de luces y yo la quería para el espejo del vanity porque en la posición en lo que en la en la que tengo el vanity queda contra luz entonces en la noche cuando estoy haciendo mi rutina de skin o cuando me estoy maquillando pues necesita una luz y pues esto está súper práctica trae un es un sticker o sea trae un le quitas un plastiquito y lo pegas pues si tienes que estar cerca de un enchufe de luz yo no lo tengo así tuve que poner una extensión y pues no se ve bonito ahí pero es muy funcional el precio súper bien también ese me costó 175 pesos y también hay otros que cuestan un poco más y cambian de color o miden más metros de largo entonces pues de acuerdo yo no yo no necesitaba ni que cambiara de color ni que fuera más largo porque les digo que lo quería para este para esta parte entonces pues no necesito luces de colores ahí y pues era nada más un espejo entonces pues súper bien quedó bueno esas cuatro cositas quedaban pendientes de ese otro paquete que ya les les expliqué este todo sobre aquel paquete ahora empiezo con las cosas que pedí en este pedido que también me lo dividieron en dos y algo que yo no les mencioné es que cuando pides pura ropa las cosas llegan mucho más rápido cuando pides accesorios o cosas para la casa o zapatos el pedido tarda más no sé por qué pero para que lo tomes en cuenta entonces si tú quieres pedir ropa y también otras cosas pues hazlo por separado para que no pues para que no te tarde tanto en llegar si es que te urge la ropa en este caso yo pedí casi puros accesorios y este paquete que les digo que me este pedido perdón que hice me que me enviaron en dos paquetes los dos enviaron el 29 de abril pero uno me llegó el 7 de mayo o sea súper rápido y el otro pedido me llegó el 17 de mayo el primero que me llegó el primer paquete fue con red pack y el segundo pedido fue con esta feta el segundo paquete perdón fue con esta feta o sea es el mismo pedido pero jean lo dividió en dos uno lo envió con red pack y otro lo envió con esta feta no sé yo también si sea por la por cuestión de que no te cobren impuestos que no lo retenga la aduana no sé por qué razón lo hagan aunque la verdad pues mi pedido no era un costo tan alto entonces pues no sé por qué lo hagan pero bueno primero pedí estos algodones porque quiero ya pues yo todos los días uso algodones para mi rutina de skin care y quería pues ya comprar unos que pudiera estar lavando y no estar pues ayudar un poquito al planeta con eso pero creo que sí me equivoqué porque estos que yo pedí creo que son más como para desmaquillarte y yo no uso almohadillas porque son pues los cuadritos o los circulitos pero estos creo que son para desmaquillarte y yo los uso para el agua micelar y nada más como quitarme algún resto que me quedó pero creo que están muy grandes y pues nada más bien en 3 hasta el tamaño de mi mano no los he usado todavía porque pues quería grabar este vídeo primero pero traen estas dos texturas este es un poco rugosa trae uno rosita el gris y este como un beige tienen aquí esto que me parece muy bien para colgarlos cuando los vas de cuando los lavas y los pones a secar esto es muy útil para que no agarre el gancho esta parte y lo hice que de marcado o pues para no tener que secarlos en esta posición estos me costaron 106 pesos los tres pero creo que voy a buscar otros que son como de telita y son chiquitos o sea son como del tamaño de los que te venden de algodón entonces pues ya les diré qué tal funcionan aunque tan prácticos son para lo que yo los compré yo te voy a dejar aquí abajo los links que los voy a estar poniendo como pues como un mes después o sí como un mes después de que los compré entonces probablemente tengan otro precio pero ahí te dejo los links en los links en la cajita de información y acuérdate que por ahí tengo un vídeo dándote tips para comprar en sheen y también es un pequeño tutorial para que lo veas y aproveches esos tips que te van a servir mucho y que además pues te van a hacer ahorrarte un poquito más ya de por sí sheen es una tienda con precios muy bajos pero te puedes ahorrar todavía un poco más bueno después te di estos aretes que todos vienen así en una bolsita de forma individual que me parece muy bien para que no se dañen para que no se dañen las demás cosas o los aretes que no se vayan a raspar y son estos corazones son negros aquí vas a estar viendo una imagen del arete en la tienda y como me quedan a mí creo que estos aretes me costaron 75 pesos y la verdad es que me parece que pues para el precio la calidad es bastante aceptable obviamente que se ven unos aretes pues baratos pero yo he comprado en tiendas aquí de mi ciudad aretes que cuestan hasta el triple de lo que me costaron estos y que se ven o de la misma calidad o se ven más corrientes entonces creo hasta ahorita en los que yo he pedido que están muy bien de calidad en relación calidad precio no me arrepiento para nada y es una forma pues los accesorios son como ese toque que al que yo sí estoy como cambiando constantemente y en este pedido en especial hice como que compré puros aretes de corazón son los que me gustaron no sé ya ven la blusa que también traía el corazón no sé por qué ahorita me me dio por los corazones también pedí que vienen así en esta bolsita son tres anillos que ahorita están así como son como de acrílico con esta este traje estas piedritas que están para mí están inspirados en en la línea de la mansón que son anillos de resina o acrílicos no sé qué material sean pero así pues de plástico y pues a mí se me hacen muy caros para lo que son no unos anillos que te vas a poner muy poco y que no o sea no necesito ni que estas piedras se vean tan tan caras ni nada entonces me gustan los accesorios de esa tienda pero no pagaría lo esos precios por ellas estos que vienen en este set de tres me costaron 92 pesos y te los puedes combinar y te los puedes combinar de distintas formas yo por ejemplo ya los he usado he usado este solo o he puesto estos dos así y me gustaron mucho estoy muy contenta con esta con estos anillos me gusta esa moda si a ti no te parece de niña chiquita pues pues pasa de ella pero a mí sí me gustaron a mí sí me gusta esa moda y sí me gustaron estos anillos lo malo de estos anillos en Shein es que solamente hay una medida pues si tú andas como en un 7, 6 pues te van a quedar si andas en una medida yo creo hasta un 8 pero ya más no creo que te queden la verdad ahí en la página en donde viene la guía de medidas ahí viene cuánto miden para que lo cheques si te gusta uno de estos anillos checa la medida y mídelo con algún anillo tuyo para que compruebes si te va a quedar un bueno también compre este mousepad que estás viendo aquí en la imagen no quedé tan contenta con la calidad creo que la imagen si se ve muy mal está en cuanto a la calidad de la almohadilla pues si me lo esperaba está delgada pero me esperaba eso y la imagen yo me espera otra cosa pero ya viendo bien la página creo que si se ve así yo no sé por qué la vi diferente pero este fue cuestión mía pero pues cumple su función yo quería pues nada más para que mi mouse no se esté atorando ahí en la madera o que no esté rayando la superficie eso era lo único que buscaba me costó 74 pesos también hay otros de que se ven de mejor calidad en Shein pero pues también su precio es más elevado bueno siguiendo con los accesorios pedí este anillo que viene así que este también este sí es un clon pero súper clavadísimo de la mansón por ejemplo en la línea de la mansón esta piedra es más grande abarca casi todo este rectángulo y es pues si se ve diferente o sea si se ve de mejor calidad pero te repito o sea son son precios que para mi gusto están muy altos y para mi bolsillo también entonces pues como me gustaron mucho que por cierto esos anillos los descubrí por abril que tengo aquí un vídeo de recreando un maquillaje de abril es una youtuber que a mí me gusta muchísimo me entretiene y a ella le vi estos anillos y me gustaron muchísimo me ella los sacó en un en un vídeo creo en una foto y después yo me puse a buscar y buscar y buscar y un día que estaba viendo en Shein todavía no sabía quién los fabricaba pero estaba viendo yo en Shein y me los encontré y dije wow pues me los pedí me pedí este que es como un color beige la base esto tiene ahí como unas manchitas este sí está más grande creo que este es el dedo en el que me queda es un anillo inspirado porque a pesar de que casi quiere ser igual pues evidentemente se nota que no es no es el original no entonces vi la tienda entré a la tienda y dije no o sea por estos anillos yo no voy a pagar eso este me costó 78 pesos y pues por último en este paquete pedí este vestido híjole me senté arriba que yo tenía muchas ganas de pues ya ven que me que me está gustando mucho como la moda asiática este de los vestidos de del maquillaje etcétera pues quería un vestido así como para ponerme con tenis y Shein tiene una línea aquí les dejo el nombre de esa línea que tienen que es pura ropa inspirada en moda asiática entonces me pedí este vestido que tiene estas manchitas que están un poquito abultadas de aquí y en la espalda tiene este mini ay no se va a ver pero tiene aquí un orificio pequeñito y es largo van a estar viendo aquí como como se ve puesto pero yo me equivoqué pero creo que esta vez si fue culpa de la página que me equivocara porque yo vi las medidas del vestido no me medí yo pero me confié mucho que decía que la modelo que es una asiática traía la talla M y pues a ella se le ve un poquito grande porque ellas no usan las cosas muy pegadas muy entalladas no el vestido si esta un poquito grande entonces yo dije bueno pues yo pido la L y pues siento que si me queda un poco grande no se tampoco es una moda que yo use mucho a lo mejor me falta acostumbrarme a ella acostumbrarme a este tipo de vestidos y pues ya veré como me siento entonces si tu generalmente eres ese yo creo que si pides un M esta perfecto aquí atrás trae un zipper para que te lo puedas poner más cómodamente la verdad es que la tela pues si esta un ligeramente transparente pero pero esta muy bien esta muy bien hecho estas las costuras todo se ve perfecto este este huequito que tiene aquí atrás tiene muy buen terminado tiene bastilla o sea esta super buena calidad que se que este vestido me hubiera costado mucho más si lo busco pues en otro tipo de tienda este vestido me costo 355 pesos la calidad esta mas que bien tiene un 10 de 10 para mi ya vieron aquí la foto de la página pues así tal cual es el vestido yo creo que voy a estar pidiendo mas ropa de esta linea que para los precios de sheen esta un poquito mas elevado pero aun asi siguen siendo muy económicos y bueno ahora voy con el segundo paquete de este pedido que me llego pues 10 días después que este que les acabo de enseñar y aquí pedí este estuchito es un estuche para airpods que me lo que mi sobrina lo encargó pero bueno yo aquí se los enseño yo la verdad no tengo estos audífonos entonces pues no sé si la calidad está bien o que onda pero miren viene así protegido con esta bolsita porque como es cristalino pues para que no se raye me imagino trae un sticker ahí pues esto le costó 72 pesos que pues también son cosas como que las quieres estar cambiando cada rato como los keys de teléfono esta es la bolsita en donde venían pues creo que está súper bien este precio y hay un montón de diseños y ahora sí las cosas que yo pedí fueron estos aretes que les digo que me pedí puros corazones pero como que muy a pesar de que todos son corazones los estilos son muy distintos lo que sí no me gustó es que miren algunos vienen así por ejemplo este está doblado este este postecito de este lado está doblado y no entendí por qué todos traen de un lado este de plástico y en el otro no y no y no viene aquí adentro entonces no entendí pero bueno pues ahí le enderezas el el poste ese este y estos son los aretes a mí me encantan las cosas de ojitos entonces por eso vi estos y no dudé ven están muy padres lo que sí es que acá yo tengo otras dos perforaciones y creo como las tengo muy juntas creo que me va me va a tapar tiene 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 todas las piedritas bien no se le cayó ninguna este te repito la calidad pues es muy va de acuerdo al precio estos me costaron 91 pesos yo creo porque este tiene más piedritas por eso están un poco más caros a ver me voy a medir los otros corazones creo que están muy bonitos ya me los estarán viendo en en otros videos ahora les voy a enseñar el anillo que es el que yo le vi a Abril y que me encantó porque les voy a contar esta historia cuando yo una vez que hice un viaje en avión un viaje muy largo me acuerdo que iba así sentada a un lado de mí o sea me quedaba a la vista esta persona era una señora una muchacha o señora joven no sé y traía un anillo aquí pero era transparente y era cuadrado me me obsesioné con ese anillo busqué yo mi mente dije bueno como estamos volando a esta era un viaje a Japón y la señora se veía asiática yo dije pues es japonesa entonces busqué en cada tienda de accesorios que nos encontrábamos yo entraba y buscaba el anillo y pues no, no lo encontré después al siguiente año hice un viaje a Sinaloa y me acuerdo que en una Liverpool o Palacio de Hierro no me acuerdo encontré un anillo parecido pero estaba mucho más tosco que el que traía esta señora y me lo compré pero era de vidrio entonces se me quebró y ahí mismo en el viaje me compré otro y se me volvió a quebrar entonces como que traigo ahí una cosa de que no he podido tener ese anillo que vi y que me gustó muchísimo entonces después le veo este Abril y como que no es igual para nada pero pues es un anillo transparente y se me hizo se me hizo padre y pues dije bueno y la verdad pues estaba muy barato aquí en Shein les digo que esto está mucho más chiquito los originales los de la mansón están esta bolita está mucho más grande pero la marca es la manso yo lo estoy diciendo la mansón pero no es la manso aquí se ven muy circulares y en la mansón se ven como más alargaditas pero bueno a mí se me hace que se ve muy bien me gustó y dije bueno si me gusta tanto tanto pues capaz que sí me compro el otro pero la verdad es que no creo porque pues esos precios están como en 100 100 euros creo no recuerdo pero están muy elevados y aquí en Shein me costó la módica cantidad de 66 pesos o sea todavía más barato que el otro beige que les enseñé y pues cumple la función que es pues traer así esta moda de anillotes grandotes después pedí estos broches que también tenía muchas ganas de tener unos broches así toscotes grandotes me pedí estos de perlas que la verdad yo se los veo a la gente y me gusta mucho como se ven pero como el vestido o sea no estoy acostumbrada a esta moda entonces yo yo me siento un poco rara con ellos pero creo que pues que le dan otro toque a tu look la calidad de estos broches creo que está que está muy bien muy decente es como pareciera que es como una fundita que hasta se lo pudieras quitar creo ay me da miedo pero pero si pareciera que le puedes quitar esta fundita por si el broche se te estos broches después de un tiempo ya no no hacen este click no cierran entonces pues que se lo cambies vean se ve pues se ve padre bueno me voy a quedar así con todas las cosas que compre puestas estos brochecitos el par me costó 77 pesos me pedí estos anillos transparentes les digo que yo tengo algo con los anillos transparentes son estos dos este tiene una forma ahí como de cadenita y es es así muy flexible y este no este si es rígido pero estos apenas me quedan o sea si eres un 7 te van a quedar si eres más grande no te van a quedar estos son transparentes pero son como tornasolados tienen ahí unos destellos de colores pero muy sutiles y creo que se ven muy a pesar de que es esta moda de anillos de resina y de o de acrílico y anillos como más este toscos estos se ven bastante sutiles me gustaron muchísimo también estos y pues los puedes combinar puedes hacer tus combinaciones estos venían en esta bolsita más pequeñita luego vamos con los últimos aretes que les digo que venían miren viene chuequito son estos corazoncitos de perlitas estos también se me hicieron muy tiernos muy bonitos aunque ya creo que estos broches con estos corazones pues va a ser como que demasiado pero están chiquitos yo pensaba que iban a ser más grandes y estaba así como que dudosa pero pero no me parece que el tamaño está muy bien yo no soy yo soy más de usar aretitos así chiquitos bueno este ya está un poquito más grande para lo que yo estoy acostumbrada pero este tamaño me parece muy bien y estos me costaron 82 pesos y por último estos sí son más como el estilo de aretes que yo estoy acostumbrada este tipo de aretitos y este es un set que vienen cuatro o cinco cinco aretes vienen estos dos que es una lunita y una estrella viene esta estrellita así chiquitita y viene este clip ee creo que les llaman a esto este la verdad yo no creo que que lo vaya a usar mucho porque tengo este tipo de aretitos y se me caen y se me caen y como que me enfada ahora esto sí la verdad es que pues la calidad sí me quedo mucho a deber porque este de la lunita no cierra no cierra no hace click entonces como que todo el tiempo estoy ahí preocupada de que si se me va a caer si se me va a caer entonces como que como que este sí no me agradó mucho pero pues también o sea yo tengo este tipo de aretitos y la verdad es que me cuestan como 150 pesos un solo arete y estos por los cinco me costaban 87 pesos entonces es lo que les digo no puedes exigir una calidad buena o sea esto es como un poquito debajo de buena es bastante aceptable por el precio pero pues si notas como detalles como este tipo que te digo que no cierra bien pero pues uno sabe que puede esperar esto no y si tú estás pensando que por 87 pesos te van a llegar aretes con la calidad de otros que cuestan el doble o el triple pues no o sea no lo vas a conseguir no siempre yo he visto chin como una tienda con cosas que están por debajo de una calidad buena un poco por debajo pero que por lo que pagas por ellos vale la pena yo he visto muchas youtubers que dicen que no que chin es la calidad zara y calidad este h&m y la verdad es que no o sea la ropa se nota que está un poco menos que esas calidades que tampoco son guau pero pero pues si son mejores entonces lo que hace chin es como inspirarse en todo lo que está de moda ahorita y ellos te los venden pues por una por la mitad del precio y bueno pues fue todo por este video ponme ahí en los comentarios cuál es la que te gustó más y si tú estás interesado en alguna de las cosas que mostré en este video pues te dejaré los links ahí abajo y yo te invito a que me regales un like por este video gracias por haber llegado hasta esta parte del video gracias por terminar de verlo también te invito a que te suscribas a mis redes sociales y pues nos vemos en un próximo video adiós